Chambéa, ala, cabroña no te queda en bala Chambéa, ala, cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en viol otra vez 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 Dímelo, parcero Siempre con la seta y no somos al cero Ya Susan soltero Dijo que de bala va a haber aguacero Gusanos como tú, yo no los tolero Cabrón, tú eres chota, tú eres reportero Yo no soy Don Omar Pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios Y en mi 4-0 Brrrr Yeah Picante, picante como un habanero Si tú tienes la llave yo tengo el llavero Brrrr Chambéa, ala, cabroña no te queda en bala 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 Yo siempre picheo en roll otra vez Yo siempre picheo en roll otra vez Yo siempre picheo en roll otra vez Yo siempre picheo en rock Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump Sin vender kilos hice un millón Mi hijo se fue número uno en los people El mismo día que salí de prisión Brrrr, y yo soy millonario Pero mi mujer está haciendo más tickets que tú Y si me matas mañana Que pongas un AK con los kilos en el ataúl Vestido todo rojo como el pool La corte y los palos son todas Full número uno de los más vistos en YouTube 50 mil encima como Farru Certificado por la ría Para decir que que yo hago ustedes nunca lo van a hacer Y todos estos cabrones le meten cabrón Pero todos se parecen a Noel Yo tengo un R que dispare tres en tres Cuarenta mil que estoy chido en el Y Hueso dos años pero yo nunca choteé Y a todos estos cabrones la cara yo me la arro Chambéa, ala, cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en riel otra vez 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 Chambéa, ala, cabroña no te queda en bala Chambéa, ala, cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en riel otra vez 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 pero no jalan Tu compras to'a' larga lambo' a mi me la regalan I spend in the club Why you hop in the bank? This is the Eurovision bank in Latinas Bang, bang, yeah! Ta' todo a hacer dieta Pero es que en el closet tengo mucha grasa Ya mude la Gucci pa' dentro de casa Cabrón, a ti no te conoce ni en plaza El diablo me llama pero Jesucristo me abraza Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah! Me gustan boricua, me gustan cubana Me gusta el acento de la colombiana Tómame ver culo la dominicana Los ricos que me chinga la venezolana Andamos activos perico ping ping Billetes de cien en el maletín Que retumba el bajo y Valentín, yeah! Aquí prohibido amar, dile charitín Que pa'l pico le tengo claritín Yo llego a la disco y se forma el motín, yeah! Ya dime con el odio si un demono es que falta me va matando Cómo es el día que tengo el azúcar Azúcar Tú que va me vio y se fue de pecho como Jimmy's Nuka Te vamos a tumbar la peluca Y arranca pa'l carajo cabrón Que a ti no te va a pasar la boca Mi tele y valenciaga me reciben en la entrada Pa-pa-pa-para-si Like I'm Lady Gaga Y no te me hagas, eh! Que en correr de b-board tú has visto en mi cara, eh! Lo salgo de tu mente, eh! Donde quiera que viajes he escuchado mi gente, eh! Ya no soy hype, soy como el de esta rosa Soy el que se la vive y también el que la goza Es la cosa, mami, es la cosa El que mira sufre y el que toca goza Chambea, jala, cabroña no te queda en bala Chambea, jala, cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en río el otra vez Yo siempre picheo en río el otra vez Yo siempre picheo en río el otra vez Chambea, jala, cabroña no te queda en bala Chambea, jala, cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en río el otra vez 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 La gente ya sabe por eso ni ronco No me llevo con nadie, andamo' flow' estonco'l Saqué mil doscientos y me puse una Concord Túmbame el piquete de bronco Me meter presión en saber meterla A tu mujer en cuatro voy a ponerla Singando y fumando un peto de la perla Tu cara ya nadie va a reconocerla No estén en la villa, cabrón, en moverla Tú odias mi vida, pero es porque quieres tenerla Yeah, yeah, yeah Porque vivimos chidos, vivimos bien Porque sobran botellas y billetes de cien Tantando de matar, me han gastado todas las balas del almacén Pero soy inmortal como baby, ratas y ficticen Yeah, yeah, yeah Bad Bunny, babe, 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 babe Alex Killer Alex Killer Nosotros somos la nueva religión Díselo a Lulian Mambocro Chambea Chambea Cabrones No te queda en balas Chambea Jala Cabrones No te quede en balas Yo siempre picheo enrol otra vez 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 ¡Suscríbete al canal!